Suena mas o menos asi viejo Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se esta acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia y compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar La compa Ernesto La compa Ernesto La compa Rafa por el segundo La compa Julio Fuentes Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar